Hacia la clínica San José fue trasladado el uniformado que al parecer fue lesionado por arma blanca en el barrio San Silvestre. Según información extraoficial, se conoce que el policía practicaba registros de control en el sector, cuando una de las personas detenidas no dejó practicarse la inspección y agredió a los uniformados presentes. Al parecer una zonada se presentó en el lugar y cuando los uniformados pretendían salir, uno de ellos fue agredido en el brazo con arma blanca. Este hecho registrado con la policía deja tres personas capturadas, entre ellos una mujer y un menor de edad.